El próximo canto queremos dedicar de manera muy especial a todos los habitantes de América, de manera muy especial a los mexicanos. Vamos a tener una especial invitada a la cual ya hemos dedicado muchos cantos, pero este canto es especial, pues no lo escribimos nosotros, sino que lo hemos adaptado de ella. Hace no mucho tiempo nos enteramos de que en el manto y en la túnica de la Virgen de Guadalupe se podían leer en las estrellas y en las flores una melodía, entonces nosotros quisimos adaptarla y cantarla tomando como texto una parte de la conversación entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, y lo haremos en Náhuatl para ser lo más original posible. Entonces Lucía va a asumir las palabras de la Virgen María, cantando la melodía desde arriba para abajo, es decir, del cielo a la tierra, mientras que yo voy a entonar la melodía leyendo las flores y las estrellas desde abajo para arriba, siendo Juan Diego que canta de la tierra hacia el cielo. La Virgen María, cantando la melodía de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, cantando la melodía de la Virgen de Guadalupe, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!